¿Cómo despedir a quien sabes que no regresará? No volveré a empezar nada para no ver su final Soy un gajón de luz y unas gotas de oscuridad Nunca me la juventud, ni la mía ni la de los demás Y si sigues así me vas a hacer llorar Si sigues así me vas a hacer llorar Tu cuenta hasta tres, uno, dos, tres y verás ¿Y cómo acabo haciendo cargarás con tu orinar? Intenté robar las llaves de verdad a un mercader Vuelvo a la ciudad, aquí no hay nada ya que pueda hacer Y si sigues así me vas a hacer llorar Si sigues así me vas a hacer llorar Cuenta hasta tres, uno, dos, tres y verás ¿Cómo acabo haciendo cargarás con tu orinar? ¿Cómo acabo haciendo cargarás con tu orinar? ¿Cómo acabo haciendo cargarás con tu oír? Gracias por ver el video.